Bien, es una transmisión desde la Escuela de Oficiales de la Marina, entonces se va ubicando el presidente Ollantumala y el ministro de defensa al pie de estas escalinatas con los 83 oficiales de la Marina. Justo al pie del busto de Miguel Grau Seminario, símbolo máximo de la Marina de Guerra del Perú. Cabe mencionar además que estos oficiales son graduados en bachiller en ciencias marítimas. Han recibido a lo largo de los cinco años de estudios diversas disciplinas que los van a ayudar en la carrera que han escogido. La ceremonia ha concluido. Bien, de esta manera se ha tomado la foto oficial con la presencia del presidente de la República Ollantumala y el ministro de defensa Pedro Cateriano y el almirante comandante general de la Marina Carlos Tejada Mera, quien lo invita a retirarse antes el saludo a la bandera nacional. ¡Honores! ¡Saludos al frente! ¡Saludos! ¡Saludos! Bien, se le rinde honores entonces al presidente de la República Ollantumala, que hoy ha clausurado el año académico en la Escuela de Oficiales de la Marina Actividad, que también contó con la presencia del ministro de defensa Pedro Cateriano y altos mandos militares. Lo invitan al interior de una de las instalaciones para una breve ceremonia. Vamos a dar pase a estudios centrales para la programación habitual.